¡Hola estrellitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, les quiero desear una muy feliz navidad Espero que hayan tenido un lindo día con familiares, amigos, con quien lo haya pasado Que haya sido una noche muy especial y un muy lindo día Y hoy se viene ese video tan esperado por todas las copuchentas a las que les interesa saber que recibió la otra Yo soy una de esas Así que les voy a mostrar que recibí para navidad Les pregunto por Instagram y a ustedes también les interesaba Así que aquí está el video y no hablo más y vamos a... No sé qué dije No hablo más y vamos a comenzar Santa Claus, Santa Claus vino a la ciudad Y le trajo regalitos a la Fran y Missy Voy a sacar sin ningún orden, tengo todo aquí puesto Lo primero que vamos a sacar es esta linda cartera de Aldo A mí me encantan las carteras así distintas Quizás me hayan visto por Instagram o quizás por aquí mismo que tengo una cuadradita súper linda de este mismo tamaño Y me encanta este estilo porque también viene con los ganchitos Entonces si no quieres andala trayendo así, le ponen los ganchitos y listo Pero esta la encuentro una hermosura Nos llegó también un perfumito Este es el Black Opium El Nude Blanche Blanche O como se diga De YSL Yo tengo este mismo perfume pero la versión floral Acá me llegó una muy similar En olores son bastante parecidos Pero este igual me gustó muchísimo Así que es este El empaque de la línea Black Opium de YSL Es súper lindo Es muy brillante, muy todo Es un perfume sumamente dulce O sea, me encanta Hay veces que te empiezan a tirar indirectas Como por ejemplo que te regalen un set completo de ejercicio Sí, me llegó este hermoso set Que lo encuentro bacán La verdad que hace rato estaba buscando algo así Ves que iba el súper Decía, ay que ganas de comprarme uno Porque cuando hago ejercicio acá en esta pieza La alfombra me marca mucho las manos Y me dolía hacer ejercicio Entonces ahora tengo esto Que viene con una pelotita Y una banda elástica Aquí viene la pelota Que no la he inflado aún Viene con este ¿Cómo se llaman esto? Y viene con una bandita elástica Y a mí me encanta ese ejercicio con la banda elástica Siento que es súper entretenido Y un buen ejercicio Sumándole a eso del ejercicio También Santa me trajo un roller O sea, yo le puse roller Esto se debe llamar Rueda de ejercicio para el abdomen Abs roller well Ah, le he hecho un té Es de estos que tú Agarras el roller Te lanzas Retrocedes Y tu abdomen está perfecto Obviamente eso no va a ser así Va a ser súper difícil utilizarlo Pero En los vlogs se los voy a estar mostrando Y con no suficiente Indirecta También me regalaron Esto Ay, que no me caiga Me regalaron Esta calza deportiva Me gustó mucho Porque ahora está toda la onda De usar estas calcitas hasta acá La encontré Muy, muy bacana Aparte que tiene esta parte aquí Y giro Y no me puedo devolver Esta es de la marca Els El C No, la verdad que no lo recuerdo Pero si me giro Me puedo caer ¡Ah! ¡No! Me quiebró un pedazo de uña ¿What the fuck? Le voy a poner Pegamento de pestañas Uña pegada Eso fue todo relacionado al ejercicio También me llegó una fragancia de Victoria's Secret Y también huele muy rico Es bastante fresquita Huele súper, súper bien Especialmente ahora para el verano Esta es dulce Pero con esos toques cítricos También tengo un candadito para menta chip Si no saben quién es menta chip Es porque no han visto mis vlogs Bueno, también se lo mostré En que recibí para mi cumpleaños Y menta chip es mi bicicleta Y cuando salí a comprar en ella Tenía que dejarla así Y correr a comprar y devolverme Para que no me la roben Pero ahora tengo un candado Y más encima es un rosado flúor Lindo, maravilloso Ahora puedo salir con menta chip Sin que me la roben Acá también me regalaron un set de chantilly De spa Que trae como estas cositas Así como la toallita La toalla Una velita con olor rico Y un jaboncito con forma de flor Esto lo encuentro súper rico También aquí llegamos a la ropa Tenemos un chorcito así celeste Me gusta que este chorcito sea más largo Porque no me acomoda mucho Cuando lo tengo ahí como al borde del trasero Como que se sale Como que se no Como que saluda Me perturba Me pone nerviosa Entonces mejor ahí como que Ah, está seguro No se escapa Y continuando con las indirectas de Santa Esta es una calza súper súper linda De la marca NGX Yo creo que es como una calza Más que pantalón No sé si será tan largo Pero me lo tengo que probar Y me gusta porque Suena como Shakira, Shakira Por otro lado Me llegaron accesorios Estos hermosos aritos Que son de Isadora También tenemos estos Y esta es una tobillera Muy muy linda También de Aldo Me llegó este Regio estupendo gorro Que yo cuando lo vi Y si vieron el vlog De cómo fue el momento De abrir los regalos Vivieron el momento En el que yo me sentía Como una policía Esas policías como malas Pero sexy Este gorrito así Me gusta mucho Siento que este gorro Con las extensiones Se ve regio estupendo Una chaqueta de cuero Y pum, pam, pam Matando ahí la Fran Persiguiendo a todos los delincuentes Ah Acá tenemos otra colonia Este es de Body Shop Es de Coco Mint Y me gusta porque Cuando tú le lanzas la colonia Tiene mini destellitos de brillo Bueno, en cámara no se van a notar Porque los brillos son plateados Slash blancos Y mi brazo está extremadamente blanco O sea, no se va a notar mucho Me gustó mucho Y aparte que el olor es rico Y quedé impresionada Con la durabilidad de este olor Me acuerdo que cuando me llegó Me lo apliqué el otro día Y estuve todo el día Pero todo el día Eh, suena raro decir Pasa Coco Pero Pasada a Coco Mint Ya, a Coco Menta Eh, estos lentes de Aldo Que yo cuando los vi Dije Uy, yo los quiero Me encantan Y Santa como que estaba parando la oreja Y me escuchó Y miren, estos lentes son Yo tengo unos lentes negros grandes Que siempre los utilizo Cuando ando sin maquillaje O quiero estar súper encerrado en mi mundo Y que nadie me vea Y estos lentes son como la versión glam De esos lentes Unos súper duper lentes Pero con bling bling Los amo También me llegó este perfumero Que es como para hacer un trasplante de perfume Tú lo pones acá Y este se llena Entonces puedes andar con tu perfume favorito Para cualquier lado Y el regalo que siempre llega Y que siempre que la gente sabe lo que es Que el que te lo regaló Empieza con Que lo muestre Y uno cuando ve lo que es No lo quiere mostrar Y después te dicen Que se lo pruebe Y uno es como Es ropa interior Ya, ropa interior Y no quiere mostrarlo Pero sí me llegó ropa interior Y gracias Santa Y me sentí muy, muy feliz Porque me llegaron dos zapatillas Yo, wow, bacán Eh, justamente es el modelo que yo quería Y me llegaron dos colores distintos Así que fue como Y estas zapatillas son de Semoran De este modelo Son súper grandes y me encantan Y estas zapatillas para mí Tienen una historia súper simbólica Estas zapatillas son Digamos que es un modelo Eh, copiado O imitado O inspirado Cual sea la palabra De una marca que se llama Búfalo Y yo como a principio de año O a mitad de año más o menos Me iba a comprar unas Búfalos Unas Búfalos rosadas Que era la que utilizaba Ariana Grande Y a ella se le veía tan lindo A esas Búfalos rosadas Con un polerón rosado Y yo decía Ay, quiero esas Búfalos Las amo Y el momento en el que Las voy a comprar Las voy a pagar Dice Procesando Procesando Y yo Uh, mi Búfalo Y de repente me dice Este producto Acaba de estar fuera de stock Y yo ¿Qué? Y lo peor de todo Que esa Era la última Sacada De esas zapatillas Porque era una edición Limitada Entonces la Fran No recibió sus zapatillas Búfalo No tuvo sus zapatillas rosadas Y siempre me quedé con la idea De que Ay, me encantan mucho Esas zapatillas Y como a Chile Siempre llega todo Muy tarde Llegaron al fin El estilo Búfalo Y obviamente Se agradece a la marca Chilena De que Logre sacar Modelos de afuera Y que también lleguen a Caixa Mucho más fácil conseguirlo Y también a un precio Mucho más accesible Y me llegó En blanco Y en negro Son súper Mudantes Y ya nos estamos acercando Al final del haul También me llegó Un gorrito Así como súper Hola Verano Aquí estoy Y yo cuando vi este gorro Lo primero que vencí Dije Es que tiene que ir Con estos lentes O sea No puede haber Otra Otro modo Y me sentí toda Una sharpé I'm so fabulous Show gratuito Para ustedes Y ahora sí Ya finalizando También me llegó Una Teterita Nunca están de más Porque las teteritas Hacen té Y todo lo que haga té Es maravilloso Tiene Monitas asiáticas Y lo encontré Súper súper lindo Y lo último Sería maquillaje Que es este Rebound Que es un spray A base de colágeno Y también llegó Este heavy metal En el tono Midnight Cowboy Y es muy lindo Es un dorado Y las cositas Que llegaron Como para la casa Ya sea Juegos de mesa Decoración Y cosas así Cris lo mostró En nuestro canal De vlogs La rubia del hopo Que ahí fue donde hicimos Vlogmas Hasta ayer 25 Y si están aburridos Ya y quieren saber Cómo fueron Nuestros 25 días Previos a navidad Vayan a verlo Porque estuvo Súper súper divertido Y bueno Estelitas Eso fue todo Yeeey Espero que les haya gustado De todo corazón Dale un video Si te gustó este video Y suscríbete a mis dos canales Acá arribita A este canal Y al canal de vlogs Y nos vemos en la próxima Tú y yo Besitos estelares Mua Chau